Sexy girl, dime qué va a ser Lo quiero es saber lo que tú sabes hacer Va a gritar como lo hiciste ayer Amanecemos, venenos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como que tú estás lucida Te miro y puedo verte bonita Pa' colmo, te muestro de solida Déjame que me caiga la noche Voy a bajar la música en la noche Me encanta cuando tú me pidas No quiero olvidar aquella noche Ay, he wanna party with a hottie He say he like and think I got that body, yaddy, yaddy I must be with his daddy Cause I'm always the subject, professor, finessa Did you decide to keep the player under pressure Big eyes, brown eyes, pretty brown skin 99 pounds, man, no, 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 man Me, 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 try, every mini, me, fail I gotta get that hook before I let you get the thrill Sexy girl Dime qué va a ser Lo quiero es saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Aparece boven, es no guapo, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!